Bienvenidos a otro video amigos, soy JP o José Pokémon y bueno en esta ocasión les traigo otro tutorial aquí al canal Estoy seguro que este tutorial le interesará a un montón de personas ya que en el día de hoy Les enseñaré como conseguir escamas corazón de la manera más fácil que existe Aquí dentro de Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alpha amigos Pero bueno, antes de continuar con este video que dicen ¿Creen que puedan destrozar ese botón de me gusta? Y podamos alcanzar los 200 me gustas por este pequeño tutorial Estoy seguro de que sí, así que amigos por favor apóyenos y destrocen ese botón de me gusta Primero que nada para conseguir las escamas corazón hay que tener varios puntos en cuenta Podemos encontrar algunas por ahí tiradas dentro de la región Pero la forma más fácil para conseguirlas y conseguir varias escamas corazón va a ser la siguiente Tenemos que estar bien en la ruta 118 o en su defecto en Ciudad Colosaria Que son las entradas de la liga Pokémon Ya que en estos dos lugares son donde aparecen Lugdis Y los Lugdis tienen un 50% de probabilidades de traer una escama corazón equipada con ellos Otra cosa que tienen que recordar o que tienen que saber mejor dicho Es que hay dos formas de atrapar Lugdis Una es con la caña buena pero con esa nada más nos dan un 15% Y la otra es la super caña que con esa caña tendremos un 40% De probabilidades de que el Pokémon que nos aparezca vaya a ser Lugdis Vamos a tratar de ver si podemos atrapar alguno rápidamente para mostrarles como funcionaría esto Pueden ver que el procedimiento de pesca es exactamente igual dentro de Pokémon XA Y pueden ver que aquí nos aparece un Lugdis Así que este Pokémon puede ser perfecto En esta ocasión pueden ver que yo traigo un espíritu Ya que a este Pokémon lo traigo con un movimiento el cual me funciona bastante El cual es Ladrón Ladrón es un movimiento indispensable para conseguir las escamas corazón Ya que después de atacarlo con Ladrón Aparte de hacerle un poco de daño Le podemos también quitar el objeto si es que el Pokémon trae Aquí pueden ver que golpeamos con Ladrón Y si este Lugdis tiene, no tuvo Así sí que tuvo, sí que tuvo una escama corazón Ahora ya pueden ver que mi Pokémon ahora ya posee una escama corazón Amigos así que pueden ver que más o menos este sería el método Tienen que recordar que el Pokémon que traen con Ladrón No tiene que traer objeto para que se pueda robar el objeto del Pokémon Y esta sería la forma más fácil De hecho creo que es la única forma que hay para poder conseguir Todas las escamas corazón que ustedes quieran Otro pequeño datito por si les interesa Es que para que siempre siempre pesquen un Pokémon Traigan por lo regular un Pokémon el cual tenga por habilidad Ventosas Por ejemplo Malamar que si no me equivoco También aprende Ladrón Así que amigos ya saben todo lo que tienen que saber Para conseguir escamas corazón fácilmente y de forma infinita Pero bueno amigos por el momento aquí me despido Nos vemos hasta la próxima No olviden comentar dejar sus likes y todo lo demás Y tampoco no olviden que en este canal Tienen absolutamente toda la información que necesitan De Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alpha Hasta la próxima y adiós amigos